Esas papas se ven buenas Papas Es que hay variedad de comida Aquí está uno solo, creo yo este Este está solo Este solo Y hay otro solo por allá Ah, falta el arroz Lo hizo, ya estuvo Yo lo bajé Allá hay otro que está solo Si quieres mejor dejémoslo de último Y si el arroz Ya lo toparon Ese es el que estaba ahí Hay que ir encendiendo los volados Dos solos Solo dos son los solos Como ves chicos que hoy creen que hicimos buenas comidas Los pusimos las pilas Vas que se ve que hoy si le pusimos ganas Nos payaseando a la hora de hacer comida Falta probarla Dicen chicos Ahí es la hora de la verdad No, pero hoy si fíjate Nosotros nos tocó cocinar con el diablo Juntos pa A nosotros nos tocó cocinar con el diablo Pero es esa carne que se ve ahí Es buena Hasta don Johnny La probó yo y si Hoy nos dio el aval Don Johnny Que estaba buena la carne Lo que falta es que la gente No, es que a todos allá adentro Hasta la gladi Nos felicitó y pululo Aquí en cámara Y dijo Hoy si choco y diablo Buena Yo quería hacer tamales pique Porque hoy iban a pedir para llevar Pero como no era vela ni vigilia No era nada Entonces no hay convenio ahorita tamales Y entonces Yo creo que ya ¿Qué es eso? El recaudo de los pavos Ah, de los pavos Ah, es lo que le iba a poner A aquella que dijo Pero ¿dónde lo pongo aquí? Un azul Le pongo un poco a cada uno Ese es el que va ahí Sí, entonces Sí, hay que bañarlos nomás La patio que le iba a poner Ah, aquí está el otro Esta está mejor Esta está como una mujer Acostadita, mire Ahí Kevin Vos estás choco Pero no No te luce como una chica Ahí así medio Media rara Media rara En la pierna Es que como que está Una chica así Pero está así Como sexy Baja Sí, cabal Sí, cabal Sí, cabal Cómo se acuesta el chico Y la grama A cabal Sí, cabal Cachito de pistola Con ella Sí, cabal Sí, cabal Sí, cabal Sí, cabal Sí, cabal Es que esto es lo que le da ¿Qué cree que puede, don Pei? ¿Qué? Que va a chorrear, va a chorrear Si no, mejor con una cuchara Con un cucharón No va a ser que chorremos No va a ser Pero nomás tenemos el cucharón de la chicle Con la bomba que haya que echar El de la arroz El de la arroz El de la arroz El de la chicle El de la chicle Ah, el arroz No, yo no voy a chicle No podemos traer otro Un vaso rojo Pero a ver si hay Con la bomba que hay en gasolina Al seco Ah, entonces sí usiémoslo Porque ponemos Con un vaso sacamos arroz con leche Pero si O con un vaso le echamos ese Vaso rojo Un vaso, sí Un vaso rojo También no hay Una bandeja de chaje Un vaso Un vaso rojo De los grandes Pero a ver si tiene ahí O de plástico No, es que ahí tienen solo de delgadito Y tiene que ser grueso Para agarrar un poco Un vaso calme y no voy a la sede corriendo rápido y un encendedor no voy a hacer que vengan si ahorita anda echando rayos y centellas con el sapo no hace que usted la venga a comer si se anda quejando es que el sapo se ha arruinado siempre va que de tanto en tanto siempre queda todo bonito porque imagínense que primera vez que hacen donas primera vez que hacen churros españoles los pastelitos esos del chile con henry creo que el de manjar adentro hasta los bichitos imagínense que la jocelyn con el pop y se dan los panes con ajo también se rebuscaron a lo que es lo que es lo que sí les costó estos camaradas lo más fácil el pollo y hasta el pollo y armando y llega todavía el pollo me dice el prevelo como algo nos ha quedado y sólo lleva la fruta picada y la sal y la leche condensada ya estaba todo planificado mire aquí está el redondel que el redondel del árbol aquel este cuadro el canopy donde van la mesa de los niños porque es de los niños y luego tenemos 10 mesas aquí de buffet 10 mesas aquí de buffet tenemos aquí la u con las mesas así aquí tenemos mire la u y la banda la tenemos acá el sonido de armando lo tenemos acá y la bodega está allá y esta pared de acá en la casa de las bichas y este bonito de acá el bonito el árbol que está acá y hasta los palos de chile que tenemos hay la grada todo todo no porque llegamos a tener listo y así es que si hay algo que quedó mal que todo cabalba como estaba planificado si no como era aquí va este acá era un barrial exagerado en invierno y espinero pero la diferencia porque me acuerdo el espinero que había aquí también y zar cero también porque salsa se ha abundado aquí y mal va a acabar lo que necesitábamos a tiempo llegaste vaya entonces el toquecito este lo que falta gente van a venir pero falta que vengan o ya vinieron y están por allá quizás y de metal y o ganes de metal y yo creo que van a venir a los de juta y no van a venir hay como tiene moto no aquel va y como quieren que les diga solo son él se desquita la pativa imagínense que hoy no vino no vino la como se llama la mexicana y se los chumpes hice lasañas y también este el budín lasañas los chumpes chile el arroz y el arroyo estaba porque ahorita tenemos un montón de comida y tenemos que invitar más gente porque no va a quedar mucha comida siempre empezamos tarde también está tardecito sí 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 y ahora que estaba costadita la llena la pierna de aquella y la mexicana irá a venir por lo menos al almuerzo de la cena y que se hizo a muerte hasta las 12 va a terminar el party a por pari anda yo pensé que van y temprano y hasta la noche pues así van a ser bailes ay dios si 2 al 10 falta uno más y a dónde vamos a meter ese y que no el otro chumpe era para los panes con pollo de la chicle no pero un chumpe dijo que le va a dar para panes con pollo entonces esto pero chucho no se puede sabe que podemos poner una mesa ya al fondo topada y con mantel y ahí ponemos todo allá en aquella en aquella arriba veía que ya lo pueden poner para mientras esto para mientras es que los perritos que va a ser vaya chivo 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 bayane y viene el otro el otro que faltaba mira si caben dos en el uno de esos y ahí los zampamos y ahí